Árbitros con mano hortelado, Jacobs. Pista 6, Hugo Mono, Cano. Árbitros, Lombar, Turbí, Colobo. Pista 7, Inreko, Pardene. Árbitros, Ramírez, Avalia, Segui, Muñaki. Pista 8, Jan Koch. Árbitros, Javín, Amarín. Árbitros, pueden empezar. Árbitros, Javín, Amarín. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Nathalie Bullhausen, Nathalie Bullhausen, por favor, a Sara Kishamara. 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 ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! ¡Gracias!